Soy Flor de Fundación Sí Rosario. Digo que sí porque creo que poder decir que sí es empezar a hacer muchas cosas. Hoy quiero decir algo distinto que lo tengo acá. Decir que sí es empezar, animarte a decir que sí, después van a pasar muchas cosas. Decir que sí vos también.